Ahora, ¿qué hace que una película o que tu película sea un éxito? El conflicto es la respuesta. Desde romances complicados hasta conspiraciones intrigantes, el conflicto es la fuerza impulsora detrás de cada historia. Por ejemplo, Inception. El conflicto central de la película gira en torno a la lucha de Tom Cove para reconciliarse con su pasado y reunirse con su familia. Este conflicto interno se entrelaza con la trama de intriga y acción creando una experiencia única y cautivadora para el espectador. El conflicto entre los personajes deforma a sus arcos de desarrollo y los hace más memorables. Desde los desafíos personales hasta las batallas épicas, cada conflicto en una película contribuye a su impacto emocional y su desonancia en el público.